El Espíritu Santo Él es Nino En el cielo están desnudando Son hombres Los quiero cerca del monte ¿Por qué no? Tú puedes desaparecer como nieto de la María Natalia ¿La extrañan? Claro que la extraño Cuenta la leyenda que la mamula es una mujer que se acostó con su padre Su hermano, hombres y mujeres del pueblo Si quieren confirmarse Consideren su cuerpo como un templo No tienen derecho a ensuciarlo Con deseos impuros ¿Estás? ¿Me escuchas? Padre, tienes razón Estás raro El padre dice muchas cosas Padre dice verdades Desde que hablo con él ya no la veo ¿A quién? En la mamula ¿Qué haces aquí vos? ¿No te he dicho que no vengas al monte? ¿Sos vos? Señor Tú eres mi esperanza Dame tu mirada Y que te sepa ver ¿No te he dicho que no 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 te he dicho que Gracias por ver el video.